Estas medidas propuestas por el Partido Popular han sido rechazadas y tengo que lamentar que el presidente de esta comunidad, el señor Paje, se atrinchere cuando se trata de sumar esfuerzos y reconstruir los dañados. Y yo no sé a ustedes, pero a nosotros el señor Paje no nos engaña, no nos engaña. El que tanto reniega de puertas para afuera del sanchismo se ha mimetizado con dos de los peores defectos de su jefe, de Sánchez, que son el desprecio y la huida. Ni Sánchez, ojo a esto, se ha adivinado todavía a visitar Castilla-La Mancha, hoy lo harán los reyes, no ha venido en todo el mes. Ni García Paje ha sido capaz todavía de dar la cara en las Cortes Generales para dar cuenta de las acciones del Gobierno aquel 29 de octubre y de las soluciones para la reconstrucción.